Ya se está poniendo más fresquecito, todavía más el ambiente, estamos yo creo que ya a punto de llegar a las 5 de la tarde del día de hoy. Vamos al último bloque con estos chicos que traen el evento de Proyecto Sonrisas de aquí de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Que como ya lo dije al principio, me parece increíble que se hayan metido a un proyecto social y que quieran ayudar a gente. Y que todo el dinero recaudado en este evento se lo van a dar a diferentes casas o hogares o a diferentes dependencias en los que ayudan. A gente que de repente no tiene como sustentar alguna enfermedad. Y también como lo han estado viendo, no sé si lo vieron, pero también hay food trucks y también hubo venta de varias cosas. Y también hay grupos musicales buenísimos que estuvimos platicando acerca de esto con ellos para platicar. Y que nos contaron si ellos habían ya estado en algún tipo de proyecto social o que si también a ellos les gusta, pues como llegaron más bien a esta negociación. De ahora le va, pues ahí me presento y te doy un porcentaje, etcétera. Pero bueno, vamos a seguir con más de esto de Proyecto de Sonrisas sin antes, sin antes no recordarles las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram de Zona Uni. Para que nos sigan, nos manden sus mensajes, nos manden muchos likes, reacciones de me encanta, me enoja no porque eso sí no nos gusta. Pero bueno, la mejor vibra para todos ustedes y vamos a seguir con este evento. ¡Venga! Amigos de Zona Uni, me encuentro con W Corona que precisamente viene a apoyar a Proyecto Sonrisas el día de hoy. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, bien, cuernal, aquí andamos al cielo. Oye, platícanos un poquito de cómo fue el contacto que tuvieron estos chicos para preguntarte y darte la dicha de que si podías venir a apoyar el día de hoy. Pues por medio de Eiji Suárez me contó de este evento y le dije, ah va, me gustaría participar y todo. Y ya me dijo, no, bueno va, entonces vamos a hacerle, él se puso en contacto aquí con los del evento y ya le confirmé y pues aquí andamos. ¿Qué tipo de música vamos a estar escuchando más al ratito? Pues vamos a estar escuchando lo que viene siendo algunas canciones que ya son como un clásico, no sé, así ya un poquito más del 2012 para acá y así, que son hip hop como con electro. Y ahorita estoy haciendo algo de trap con también rap, depende del beat, ¿no? A veces está como que algo trap así como que pegajoso y a veces también hago así rap, así hip hop más clásico y así. Depende de cómo se ponga el ambiente. Sí, 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 claro. Oye, W, platícanos, ¿ya has estado en algún proyecto social o este es como el primeros acercamiento? Ya había participado en otro, en un evento también a beneficio, ya tengo como, hace como dos años más o menos, de un accidente de un chavo que, un chavo me habló, se comunicó conmigo, le dije nada sobre eso y lo hicieron ahí en el barrio antiguo y esta es la segunda vez que hacemos algo ya más, pues en la uni y todo, no es la primera vez que me pudo presentar aquí. Buenísimo, platícanos un poquito también acerca de tus proyectos, ¿qué viene? ¿Vienen próximos eventos? ¿Qué nos puedes platicar? El 10 de diciembre vamos a tener un evento aquí en el barrio antiguo en Monterrey, no sé si puedo decir el nombre, es en Manaus, va a haber ahí varios exponentes y tenemos, bueno, tengo eventos fuera de la ciudad, este fin de semana voy a Tula, a Tula Hidalgo o Tulancingo, bueno, a las dos partes creo. Y a Pachuca, bueno, sí sé que está por ahí. Y este, tenía otra fecha pendiente también para Mérida, todavía, bueno, pero eso todavía, apenas lo vamos a confirmar. Y de proyectos tengo el disco nuevo que se llama Flow Dealer, que está ahí en el, disponible en iTunes, en Google Play, en todas las tiendas virtuales. Y estamos grabando lo que vienen siendo los videos de ese disco y estoy haciendo también otras canciones, otros videos nuevos en YouTube y así. Y ahorita vamos como por el tercer video que apenas vamos a salir. Precisamente era lo que te iba a preguntar, ¿cómo te podemos encontrar en YouTube para compartir y escuchar tu música? Me pueden encontrar como WCorona y si quieren seguirme le puedes poner arriba youtube.com, diagonal WCoronaOficial y ahí ya nada más le puedes suscribirte. Perfectísimo, ¿y a través de redes sociales también podemos hacer algún tipo de contacto para contrataciones y esas cosas? Sí, claro, mira, si quieren me pueden contactar también por el Instagram, es instagram.com, diagonal WCorona3, el Facebook también, le pones WCorona, escribes WCorona ahí en el buscador y ahí aparece con una flechita, una palomita. Perfectísimo, brother, pues mucha suerte ahorita que te subas al escenario, que prendas y la rompas, impresionante y suerte en tus proyectos. Vamos a seguir con más entrevistas acá en Zona Uni. Amigos de Zona Uni, llegó el momento triste, pero bueno, yo me quedo feliz porque me quedo festejando y con música de grandes exponentes de esta misma. Ahí tuvimos a WCorona con una rápida entrevista que nos pudo dar sobre todos los proyectos que él trae futuros y bueno, también los presentes que estamos seguros de que le va a ir increíble. Así que bueno, para toda la gente que también se quiere dar a promocionar o no promocionar, sino que nos venga a platicar acerca de su música y de todo su trip que trae, están invitados a que nos escriban a través de las redes sociales como Zona Uni en Twitter, Facebook e Instagram. Y también bueno, para la gente que ya vieron que tenemos nuevas secciones como Zona Deli, que la tuvo Jessica, también platíquenos acerca de que qué les pareció, que si les gusta. Y más adelante, que bueno, yo voy a estar a cargo de otra sección, que ahí vamos a estar visitando varios lugares y platicándoles acerca de actividades que podemos hacer aquí en Monterrey, las afueras y en México y ojalá que en todo el mundo podamos irlo a conocer. También les va a encantar, pero así que quédense pendientes de los nuevos horarios que son los viernes a las 4 de la tarde, pero nos recorremos hasta las 5 de la tarde. Y también los sábados que son a las 12.30 del mediodía, nos vamos también hasta la 1 y media. Y luego los martes a las 6 de la tarde y cerramos a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando el día de hoy, gracias a mis compañeras que bueno, el día de hoy no pudieron estar, pero yo estoy seguro que en las próximas emisiones aquí van a estar conmigo platicando. Pero bueno, ellas también trabajan entre semana haciéndole todas las interacciones que tenemos aquí en el programa. Nos vemos hasta la próxima semana, yo soy Donato Camargo. Chau! Chau! Chau!